No quiero ser, por favor, que nunca acabará No quiero avanzar en tu obra No quiero ser, por favor, que nunca acabará 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 Pero se me quise, por ti voy a trabajar. Se me quise, se me quise, por ti voy a llorar. Se me quise, por ti voy a trabajar. Se me quise, por ti voy a llorar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Para servirte con libertad. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Se me quise, por ti voy a llorar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Se me quise, por ti voy a llorar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Señor, quiero servirte. Yo quiero trabajar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Y con tu ayuda me lo voy a llorar. Si me quise, por ti voy a llorar. No me lo comiense el corazón No me lo comiense el corazón Yo te miño de la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!